¿Hay un problema de obesidad y de sobrepeso en los niños en el Perú o es un invento para aprobar esta ley contra la comida chatarra? No, para nada. No es nada de invento. En el Perú estamos hablando de un 24% de niños de 5 o 9 años que tienen este problema. ¿Cuál problema? El sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad. Y la obesidad. Así es. ¿24% de niños de qué edades? Obesidad de 5 o 9 años. Obesidad es 8% exactamente. Correcto. Pero hay que mirar al interior de los datos. Estos son los datos de promedio nacional. Cuando nosotros tenemos los datos en Costa, es 30% de estos chicos ya tienen el problema. Y cuando vemos que es en Lima, el 36% de los niños tienen exceso de peso. Entonces, en realidad estos datos bajan en el promedio nacional porque en la selva y en la sierra el problema es menos agudo. ¿Cuánto hay en la sierra y en la selva de sobrepeso u obesidad? En la sierra y en la selva estamos alrededor del 14%. 14%. ¿Y eso es debido a que tienen acceso a alimentos más naturales? Tienen acceso a alimentos más naturales. Hay mayor actividad física también porque tienen que caminar más. No hay tantos carros. Pero en realidad es por el estilo de vida que llevan. Un estilo de vida distinto. Ahora, ¿estas cifras que usted nos trae son de qué fuente? Esta es de la encuesta nacional de hogares del año 2010. Realizada por el componente nutricional del Instituto Nacional de Salud. Instituto Nacional de Salud del Perú. Del Perú, así es. Ya. Entonces, ¿esto es una especie de descenso a nivel nacional a través de qué entidades? Es una encuesta nacional que se hace con un nivel de inferencia de Lima, Costa, Sierra y Selva y se hace en todo el país. ¿Pero de dónde se recaban los datos? Se hace campo. O sea, el personal sale a hacer el levantamiento de datos. Tiene un muestreo poco conglomerados a nivel nacional por regiones. Correcto. Ahora, hay quienes critican esta ley de fomento de la alimentación saludable para niños y adolescentes diciendo que el Perú debería de abocarse al tema de la desnutrición. Si hacemos una comparación de las cifras de sobrepeso y obesidad con desnutrición en el Perú, ¿en el promedio cuántos están ambas? En el Perú el promedio es 18.1. Hablando de niños siempre, ¿no? De niños. Pero en este caso, menores de 5 años, que es el grupo importante para el tema de la desnutrición porque se afecta su potencial humano cuando es menor de 5, ¿no? Entonces, en desnutrición, menores de 5 años está en 18... 18.1%. Pero si uno le da una mirada también al interior de los datos, vemos que Lima está en 8% desnutrido, mientras que Huancabelica, por ejemplo, está alrededor del 40%. Entonces, hay que mirar las realidades de una mirada bastante objetiva y decir dónde hay más problemas para decir si esto conviene aquí o no conviene acá. ¿Y hay programas que se están realizando a favor de estos niños desnutridos? Sí, para eso el Estado tiene, bueno, tenía el PIN, ahora tienen una más, están manejando, además está el programa de control de crecimiento y desarrollo del Ministerio de Salud, el tema de micronutrientes, que se distribuye suplemento a los niños. O sea, si es un problema, la desnutrición, es un problema que se está siendo abordado por... Es una política de Estado, hace ya bastante tiempo. Yo te puedo decir que... ¿Pero había una mejora? En los últimos 10 años se ha bajado 10%. Sin embargo, todavía hay que mirar un poco más, hay que seguir empujando el tema, porque necesitamos mejorar esos niveles todavía. Un dato, ¿no? Chile tiene 1.5% de desnutrición. O sea, todavía hay mucho camino que recorrer en este tema. Claro, por supuesto. Pero el tema de obesidad nos va abordando y nos va ganando también. A eso iba. En el caso de desnutrición, usted dice que ha ido decreciendo, en términos generales, en promedio. En términos generales. En el caso del sobrepeso y obesidad, ¿más bien hay un avance? Hay un aumento, esto se va incrementando. Cuando uno le mira, le hace una mirada a los datos en adultos, hace 10 años hablamos de 1 de cada 2 peruanos tenía el problema, pero ahora hablamos que 2 de cada 3 peruanos tienen el problema. Cuando se dice el problema es sobrepeso o es obesidad. Sobrepeso y obesidad, exceso de peso, hablamos de exceso de peso. Correcto. Y en el caso de los niños, ¿también es algo que se ha ido incrementando? Ha ido incrementando, en los últimos años esto ha ido avanzando en 5 puntos alrededormente, en los últimos 10 años. ¿En cuántos años? En los últimos 10 años ha bajado 5 puntos. ¿Ha aumentado? Ha aumentado 5 puntos. 5 puntos, la obesidad y el sobrepeso en niños de? En niños de 5 a 9 años. De 5 a 9 años. ¿Cuántos niños en edad escolar, de cada cuántos niños, cuántos están con sobrepeso o con obesidad? De 5 a 9 años ya son niños que están en la escuela justamente y hay que dar la mirada porque es cuando se implementa el tema de obesidad. Estamos hablando que 1 de cada 4 niños tiene el problema. 1 de cada 4 niños actual, 1 de cada 4 actualmente en el Perú, en nivel escolar, tiene un exceso de peso. Exceso de peso. Por qué importa tanto, más allá, evidentemente no vamos a hablar de la parte estética porque además tratándose de niños es una cosa muy delicada y lo último que uno quiere hacer, por supuesto, es estigmatizar a un niño por ese tipo de temas. Pero vamos al tema de fondo, que es el tema de la salud. ¿Por qué es preocupante que haya este aumento en las cifras de sobrepeso y de obesidad en los niños en el Perú? Porque eso significa que no está funcionando el tema de la promoción de la salud, no está funcionando porque estos niños en el futuro van a ser los hombres y mujeres con sobrepeso y obesidad que van a tener menor capacidad de producir bienestar a su familia. Recuerda que el sobrepeso y la obesidad va a derivar de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, embolos cerebrales. Más o menos, porque se habla mucho de estas enfermedades que supuestamente son generadas por la obesidad y el sobrepeso, pero más o menos, ¿se tiene una idea? O sea, ¿la mitad de las personas con sobrepeso y obesidad van a tener algún tipo de enfermedad? La gente que tiene sobrepeso y obesidad siempre van a tener un problema. De todo lo que te he mencionado, al menos uno. Comenzando de simplemente los triglicéridos altos, el colesterol alto, hasta llegar al tema de accidentes cerebrovasculares, embolias, parálisis y hasta el infarto. O sea, de que te vas a enfermar de algo consecuencia de la mala alimentación. Así es, ya vas a tener las venas obstruidas como mínimo, si tienes sobrepeso. Y eso ya te aumenta el tema de la... ¿Y por qué se obstruyen las venas con el sobrepeso? Por el consumo de grasa, porque el sobrepeso es en exceso de calorías y esta grasa se va y se deposita en las arterias. Haciendo que nuestras arterias sean más delgadas y que para que la sangre corra fácilmente, el corazón tiene que hacer mucha más fuerza. Bombea más y hace más esfuerzo. Y hace hipertensión arterial y se viene con todo esto los problemas cardiovasculares. Correcto. Y en el caso de, me habla también de la diabetes, hipertensión. Sí, hipertensión. Tenemos las colesterolemias, que ahora ya es muy habitual sentarse a la mesa con los amigos a conversar y alguien siempre dice, estoy con el colesterol alto. ¿Y eso qué implicancia de la salud tiene? Tiene todo este tema de los mareos, de afectar la productividad de las personas, pero además es ya el inicio y los indicadores de que el problema está instalado y que pronto esta persona puede hacer algunas enfermedades ya más graves. ¿Cómo? Como los infartos de miocardio, ¿no? En cualquier momento se da el corazón. Ahora, ciertamente una ley no va a resolver, ninguna ley resuelve un problema por sí sola. Esto debería ir acompañado de tanto el compromiso de los padres, de las escuelas, como también de hábitos de ejercitarse físicamente. Así es, pero esta ley justamente tiene ese abordaje. Esta ley se ha discutido más que todo el tema de la publicidad, que ha sido lo que ha creado la polémica. Pero esta ley habla de promoción de la salud, habla de incluir educación alimentaria en la escuela de los chicos, habla de hacer un observatorio de nutrición, habla de fomentar la actividad física y crear un ambiente favorable para que esta promoción sea efectiva. Y es justamente controlar el tema de la publicidad. Sin embargo, entiendo que, no sé si fue este gobierno que rechazó que la educación física sea una materia obligada en las escuelas. Así es. Yo aquí... ¿Eso no sería un poco incongruente? Yo lo veo incongruente, incoherente. Pero esta ley está solucionando en algo esa incoherencia, porque esta ley dice que en el colegio se fomentará la educación física. Ok, y entonces se va a reglamentar probablemente a través de esta ley que se comience a hacer la educación física. Nosotros habíamos visto que, bueno, al margen de los industriales y de los anunciantes que son los que más han salido a reclamar, del lado, digamos, de la gente que trabaja con los niños y de la gente que trabaja en el área de salud, más bien ha habido un respaldo casi unánime, por lo menos hasta donde yo entiendo unánime, veía en esta nota de la agencia andina que el INEN, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, cáncer, se ha pronunciado a favor de esta ley recientemente promulgada por el Ejecutivo, diciendo pues que la alimentación saludable va a proteger del cáncer, sobre todo el cáncer gástrico, que también es una de las enfermedades, digamos, en las que puede generar el exceso de azúcar, de sal y de grasas trans. Veía también que diversas organizaciones que trabajan con niños, como por ejemplo el UNICEF, ANPE, Instituto de Investigación Nutricional, Future Generations, Perú, ADRA, CARE, Cáritas, Acción Hambre, World Vision, la FAO, que es la Organización de la Alimentación, etcétera, se han pronunciado también, este es el pronunciamiento pleno del Consejo Nacional de Salud, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes desde el 16 de mayo del 2013, ¿no es cierto?, y lo que hacen es saludar la aprobación de esta ley. En el caso del Colegio de Nutricionistas, ¿también había un pronunciamiento oficial? Así es, nosotros nos hemos comunicado con el Presidente, lo hemos felicitado porque aquí ha primado el bien común, el bien supremo, frente a un poco de interés económico de algunos industriales, pero también el pueblo está diciendo que está aprobado esto, la gente está manifestando, el 43% dice que es una buena norma, el 41% dice que podría ser mejorada, pero eso viene con el reglamento y solamente hay un 12% que dice que le afecta su libertad de consumo. Entonces hay 88% de la población que está mirando esto como algo favorable y hay que hacerle caso al pueblo, el pueblo sabe lo que necesita. Así es. Bueno, ojalá que, como decimos, esta aprobación de esta ley venga con el apoyo de los sectores que deberían ser los más interesados, los padres, los profesores, en fin. No puede ser una ley muerta más, tiene que ser implementada y yo creo que el Presidente debe haber calculado esto, de que eso tiene un costo de implementación en las escuelas, tiene que haber más actividad física, tiene que haber profesores capacitados para que dicten el tema de nutrición. Y en ese sentido el Colegio de Nutricionistas va a apoyar en cualquier acción. Correcto. Muchísimas gracias entonces por habernos acompañado. Hoy el licenciado Roy Miranda, el decano del Colegio de Nutricionistas del Perú. No se vaya que volvemos con una muy interesante entrevista al filósofo, al doctor en filosofía, el doctor Alejandro Rosas, para hablar sobre la evolución biológica de la moral. Nada menos él viene a una ponencia muy interesante aquí en la Universidad Católica, un taller abierto al público, así que no se lo pierdan.